Novena al Sagrado Corazón de Jesús Día 5 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco mi vida, obras, trabajos, sufrimientos y sacrificios, en reparación de mis pecados. Confío en que por Tu bondad y misericordia infinita, me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender y perseverar en Tu santo servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Invocación al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, llena los corazones de Tus fieles y enciende en ellos el fuego de Tu amor. Envía Tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de Tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración preparatoria al Sagrado Corazón Oh Corazón Divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concededme un corazón semejante a Vos mismo, y la gracia que os pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, vuestro sagrado culto y el bien de mi alma. Amén. Invocación para el día 5 Oh Corazón agonizante de Jesús, abrumado por el dolor en el huerto de los olivos, embriagado por la ignominia en vuestra pasión, y abandonado por vuestro Padre en el madero de la cruz, Por estos dolores indecibles que habéis soportado por amor a mí, purificad, santificad y salvad a todos los que me son queridos, a todos los que esperan en Vos, a todos los que están lejos de Vos. Por vuestra cruel agonía, oh Sagrado Corazón de Jesús, tened piedad de mis angustias, y ponedles fin. Amén. Oh Jesús mío que dijiste, en verdad os digo, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. He aquí que yo llamo, yo busco, yo pido la gracia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y en vos espero. Oh Jesús mío que dijiste, en verdad os digo, todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, os lo concederá. He aquí que a tu Padre, en tu nombre, yo pido la gracia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hagas Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y en vos espero. Oh Jesús mío que dijiste, en verdad os digo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. He aquí que apoyado en la infabilidad de tus santas palabras, yo pido la gracia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y en vos espero. Oh, sagrado corazón de Jesús, a quien es imposible no tener compasión de los infelices, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos la gracia que te pedimos por intercesión del corazón inmaculado de María, tuya y nuestra tierna Madre. San José, Padre adoptivo del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración a Dios Padre Oh Padre eterno, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a vuestra majestad por medio de este adorable corazón. Os adoro por todos los hombres que nos adoran. Os amo por todos los que no os amo. Os conozco por todos los que, voluntariamente ciegos, no quieren conoceros. Por este divinísimo corazón, deseo satisfacer a vuestra majestad todas las obligaciones que os tienen todos los hombres. Os ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de vuestro divino Hijo. Y os pido humildemente, la conversión de todas por el mismo suavísimo corazón. No permitáis que sea por más tiempo ignorado de ellas mi amado Jesús. Haced que vivan por Jesús, que murió por todas. Presento también a vuestra majestad sobre este santísimo corazón, a vuestros siervos, mis amigos, y os pido los llenéis de su espíritu, para que, siendo su protector el mismo deífico corazón, merezcan estar con vos eternamente. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.